La empresa Grusa nació hace 15 años, aproximadamente se cumplirá en este año, y nació con una vocación de servicio público para todos los ciudadanos de las comarcas que componen el consorcio y de las ciudades que componen el consorcio. Damos servicio a las comarcas del Alto Gallego, la Jacetania, la Hoya de Huesca, y luego a todos los ayuntamientos en ellas enmarcados, especialmente al Ayuntamiento de Huesca, que forma parte del consorcio como socio, y ahora al Ayuntamiento de Jaca también. Gestionamos un vertedero de 380.000 metros cúbicos. Después de todo ese crecimiento cuantitativo, estamos en este momento en un crecimiento cualitativo, en un crecimiento buscando la excelencia en ese cuidado del medio ambiente. El proyecto se trata del aprovechamiento de los gases, del biogás producido por la descomposición de toda la materia que se deposita en nuestro vertedero, de manera que podamos llevar ese biogás, conducir ese biogás, una nueva planta eléctrica, de manera que alcancemos 25 kilovatios que aprovecharemos en las instalaciones de la propia empresa. Y a partir de allí, si esa experiencia es buena, continuaremos porque sabemos que la capacidad que puede producir el gas que emite nuestro vertedero es muchísimo mayor. La empresa está inmersa en este momento en otro programa piloto, que es el de recogida de la materia orgánica, la recogida separada de la materia orgánica. Somos de los primeros consorcios, o el primer consorcio que en Aragón lo está haciendo, con unos resultados que están siendo buenos y esperamos continuar durante los próximos meses y años para llegar a ese objetivo que se nos marca desde la comunidad europea.